Los familiares de los dos jóvenes de 22 y 27 años, aviadores argentinos que murieron este domingo en el accidente registrado en la Sierra de las Ánimas, deberán aguardar los resultados de las muestras de ADN que aportaron para acotejar con las halladas en el lugar del accidente. Los restos de los tripulantes fueron rescatados en este helicóptero. Una vez que estén los resultados de la prueba de ADN, se emitirá la autorización judicial para repatriar los restos de los dos pilotos. Los familiares de los tripulantes llegaron a Uruguay a ser lunes tras una autorización excepcional del país para permitirles el ingreso. Los restos de la aeronave quedaron desperdigados varias decenas de metros y los primeros indicios sobre la causa del accidente manejados por los expertos que acudieron al lugar apuntan a una falla humana. El fiscal de la causa, Sebastián Robles, visitó el lugar del accidente ayer y le dijo a BTV Noticias que esperará a las conclusiones que lleguen del trabajo de la Comisión Investigadora de Accidentes de la Fuerza Aérea Uruguaya. Gracias por ver el video.